8º día de la prepa ya conozco más gente como si no estoy entrando a las clases me está yendo muy bien en las clases motivado a acabarla así de verdad la famosa avenida circunvalación de aulatos donde aquí o te roban o te asaltan o sabe qué chingados pero pues aquí al ladito aquí al ladito ya saben pues talpita la colonia talpita mi casa puta madre ya llegué al lado en periférico de periféricos a pop a a oblatos zona centro una mítica gas en la esquina de circunvalación de oblatos pues ya llegué a casa después de un largo camino trayectoria de zapopan aquí a oblatos está bien todo sea por acabar la prepa verdad qué bonito qué bonito mi barrio ahí está el templo su crucecito los jueguecitos bien oscuro bien oscuro verdad pero chale se vergueó mi cámara por eso se ve así qué culero basural pero bueno qué tono qué tes qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal